Buccafruz con su orquesta la primerísima de la marca musical Buccafruz ¡Gracias! 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 ¡Faltan cinco minutos! ¡Faltan cinco minutos! ¡Faltan cinco minutos! ¡Ahí está la chupida! ¡Faltan cinco minutos! Ahí está para encontrarla con la Vox ¡Joder y ahora se Sizin34l! ¡Faltan cinco minutos! ¡Abre las personas aves como se buga a la vuelta! ¡Mōna! ¡Enbreda! ¡Faltan cinco minutos! ¡Faltan cinco minutos! ¡Faltan cinco minutos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!